¡Pladensiki! ¡Ah! ¡Es tan delicioso! Mmm... 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 ¿Fideos? Mmm... ¡Qué rico! Mmm... Mmm... ¿Pladik, Pladik? Sí, mamá. ¿Comiendo fideos? No, mamá. ¿Diciendo mentiras? No, mamá. ¿Muéstrame tu mano? ¡Upsi! Lo siento, Vladik. Estos fideos son para mí. Y esto es para ti. ¡Yay! ¡Mmm! ¡Qué rico! Ok. ¡Oh! ¡Voy a hacer mis propios fideos! ¡Voy a hacer mis propios fideos! Toma. Esto y ahora. ¡Qué rico! ¡Fideos! ¿Vladik, Vladik? Sí, mamá. ¿Comiendo fideos? No, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. ¡Muéstrame las manos! ¡Upsi! Parecen fideos reales. ¿Puedes hacer más para mí? Mami, no los tengo más. No te preocupes. Vamos a la tienda. ¡Yay! Dinero para mí. Juguetes para ti. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Tienes pasta? Se terminó todo por hoy. Vendimos todo. ¡Mmm! ¿Puedes pedirle a Niko? ¡Sí! ¡Sí! ¿Podemos usar plastilina? Dinero. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Videos rosados! ¡Videos verdes! ¡Videos verdes! ¡Videos naranjas! ¡Mami! ¡Hagamos fideos de arcoiris! ¡Buena idea! ¡Videos naranjas! ¡Videos naranjas! ¡Guau! ¡Fideos de arcoiris! ¡Videos arcoiris! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué lindo color! ¡Mami, mami! ¡Sí, Miki! ¿Comes fideos? ¡No, Miki! ¿Y siendo mentiras? ¡No, Miki! ¡Muéstrame tus manos! ¡De acuerdo! ¡No te preocupes! ¡Haremos más! ¡Vamos! ¡Me gusta el helado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde está mi helado? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah-ah! ¡Ah! ¡Oh-oh! ¿Por qué te estás comiendo mi helado? ¡Perdón, Miki! ¡Ah! ¡Tatam! ¡No! ¡Necesito un helado nuevo! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¿Dónde está mi helado? ¿Helado? ¿Helado? ¡Ew! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡Está tan rico! ¡Lo siento, Miki! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Necesito mi helado! ¡Wooow! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Qué rico helado! ¡Uah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quién tocó mi helado! ¡Helado! 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 ¡No! ¡Helado! ¿Papi? Lo siento, Miki. Es muy rico. ¡Este helado es solo para mí! ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Mira el helado! ¡Genial! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Quién tomó mi helado! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡No tomen mi helado! Lo siento, Niki ¡Esto es para ti! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Me gusta el helado! ¡No comas demasiado helado! ¡De acuerdo, mami! ¡Helado, helado! ¡Helado, helado! ¡Hola! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Quiero helado de verdad! ¡Oh! ¡Puedo tomar un helado! ¡De acuerdo! ¡Aquí tienes un helado! ¡Quiero ese! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Es un helado de verdad! ¡Helado de galletas! ¡De acuerdo! ¡El helado de fresa! ¡De acuerdo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miki! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Quiero vender helado de verdad! ¡Quiero vender helado! ¡Helado! ¡Helado! ¡Dos de chocolate, dos de mango! ¡Muy bien, Miki! ¡Es para ti! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vainilla, fresa! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Siguiente! ¡Elige tu helado! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Helado terminado! ¿Qué tal el algodón de azúcar? ¡Wow! ¡Este! ¡De acuerdo! ¡Primero tienes que ayudarme! ¡Ok! ¡Piu! ¡Terminé, Mami! ¡Gracias! ¡Gracias, Mami! ¡Rico! ¡De nada! ¡Mami, Mami! ¿Tienes waffles? ¡Por supuesto! ¡Pero tienes que ayudarme! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Piu! ¡Terminé! ¡Gracias, Vlad! ¡Es para ti! ¡Qué rico! Ahora ya saben cómo vender helado, pero no comas mucho helado. Ok, mami. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye, Nicky! Niños, denme un poco de helado, por favor. ¿Helado? ¡Sí! Este va aquí. Ok. Ok, está listo para mami. ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oigan, niños! ¡Oh! ¿Quieres comer? Sí, y tengo mucha hambre. ¡Wow! Ok. Ok, ok. ¡Más, más! ¡Woohoo! ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué sabroso! ¡Sí! ¡Es muy rico! ¡Muchas gracias! ¿Quieres un café? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Necesitamos café! ¡Abre el cadabra! ¡Ok! ¡Vamos, Nicky! ¡Oye! ¿Y el café? ¡No, no! ¡Oh! ¡Aquí está el café! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¿Quieres caramelos? ¡Sí! ¡Por supuesto! Ok ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Está sabroso! ¡Muy rico! ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Está bueno! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Gracias!